Refiere Pupilo como es conocido, que es un abuso por parte del ingeniero Brioso dejar abandonados los trabajos de remozamiento del techo de ese centro asistencial. Le estamos haciendo un llamado a nombre de las organizaciones, al ingeniero Brioso, que por favor siga con el disparate de reparación que está haciendo, que no va, porque ese plato va tumbado. Que venga a pagarle a los empleados que tienen más de 10 días, que se pararon de trabajar por falta de pago. Que si a él no le dieron el dinero de continuar con los trabajos, que para qué cogió el trabajo. Brioso, venga a pagarle a los empleados para que sigan trabajando, porque me imagino que cuando un ingeniero tiene una obra es porque ya tiene el dinero. Por favor, dé la cara, venga a cumplir con su responsabilidad, que lo estamos esperando aquí para continuar con la reparacióncita que le van a hacer a la policlínica de Matanza. Por favor, venga a dar la cara, venga a pagarle a las personas. Que ellos no trabajaron de barde. Se están realizando los trabajos de remozamiento de la clínica de la zona, un remozamiento demandado por sus residentes, quienes por años denunciaron el mal estado de su edificación, especialmente las filtraciones en tiempos de lluvia.